Vamos a estar abriendo las tres latitas de EV Heroes o este en español Héroes UV Serán Sylveon, Umbreon y Espeon Vamos a comenzar con... vamos a comenzar con Sylveon No estoy muy seguro de que vienen cada lata Creo que son... son unas latas muy muy bonitas por cierto Están súper chidas Vamos a ver Trae cuatro sobres, cuatro sobres cada una Vamos a ver, primer latita, latita de Sylveon Hola, se ve chido así, se ve muy muy bien Vamos a poner la promo por acá El código, aquí está Y cuatro sobrecitos Dos astros brillantes, un golpe fusión y un sol y luna invasión carmesí What the fuck Vamos a dejar la lata por acá Y pues vamos a comenzar Primero aquí está la promo La promo de Sylveon está súper chida, eh Está bastante, bastante bonita Con regalo de ensueño y disparo mágico Está súper cool, vamos a dejarla por aquí Vamos a comenzar con Invasión Carmesí Es un sobre bastante, bastante viejo No sé qué hace por acá en una lata del 2022 Pues sucedió, güey Pero pues se agradece, se agradece Comenzamos con una energía tipo fuego ¿No? Energía tipo hada Recuerden, todavía existía el tipo hada aquí Tarjeta roja, vistazo Gastrodon Swayluse Un Swaynoop, muy bonito, muy bonito Un Jigglypuff con una grieta por acá gigante Está chida esa carta Jigglypuff Un Hondur Este Pikachu es una chuelada Chequen, este set me gusta porque este Pikachu está bien bonito Míralo, está hermoso Hermoso el cabrón, eh Hermoso Con robo, pica Y ataque rápido Está todo bonito Bonito Es que due Un Mealtank Muy bueno Este arte de Mealtank está muy cool Y Niliego GX Muy bien Nada mal, nada mal Estas son las bien antiguas Pero pues ya tiene su tiempo Sus añitos de esta carta Es del 2017 Se agradece Vamos ahora con Golpe Fusión Fusion Strike En español, claro Vamos a ver Fusion Strike ¿Qué nos puede deparar Fusion Strike? En español Brillo de Camila Un Beware Muy cool Parque de patinaje Un Rowlight Fallings Morpico Smeargo Cruelfish Clefky Y Lucario B Muy bien Lucario B Nos está tratando chido esta cartita Esta cajita Lucario B Y un Niliego GX Ese Lucario B está cool Me gusta, me gusta Dos sobres Oh, mira Ah, los dos son de Charizard Astros brillantes Tal vez saquemos un Charizard de aquí Y comenzamos con una energía metálica No, tipo lucha Como el Lucario Prende fuegos Primplop Cuidados de Charin Un Mahmar Un Stardew Un Clink Un Dedene Un Kupcho Bidoof Bidoof Y Un Kling Clank Les dije que si salió un Kling Clank Adiós ¿Cómo es posible que no me quieran? Ahora sigue un Charizard Astros brillantes Violencia gráfica Alguien por favor Quiere pensar en los niños Ah, pa, pa, pa Un Gruddle Israel 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 Un Clank Execute Eh, ya me había salido un Execute Creo Starly Un Zroomish Peeplop Muy bonito Peeplop Tortoise Fracture Y Un Moltres Moltres holográfico Ah, nada mal Nada mal Primera latita Estas fueron las pulls De la primera latita Ok Ahora Vamos a abrir cajita de Espeon Bueno, lata Latita de Espeon Sí Esta chida Está muy, muy bonita Con Disparos Zen Y Super Rayo Psy Está cool el arte Es diferente a las cartas B de Espeon De Evolving Skies Y pues Igual Vamos a ver Qué tiene Creo que Sí Igual La Invasión Carmesí Golpe Fusión Y 2D Brilliant Stars O Astros Brillantes Vamos a comenzar con Invasión Carmesí Energía Agua Eléctrica Love Un Disco Psíquico Muy bien Está chido Un Mawile Graveler De Alola Ese Graveler Está cool Me gusta Un Pikachu Muy bonito Chimeco Magikarp Bun LB Un Shellos Todo bonito Guiñando Este Magikarp Me gusta un buen Porque hay un Magikarp Robótico acá Y pues un Magikarp De este tipo Reverse Está súper chido Y un Stormy De Yukamori Muy bien Está chido Es un buen Poke para la cole De Yukamori Que es el El artista De Aquí está Yukamori Que es el artista De El arte De El ilustrador De El arte De la carta Nada mal Nada mal Por cierto Saluditos a nuestros Amigos de Pokémon After Class Saluditos a esta España Ahora Golpe Fusion Golpe Fusion Golpe Fusion Fusion Strike Golpe Fusion Hable bien Ya cabrón Hable bien Energía Tipo Fuego Oh sí Cool Cube Fusion Escadrille Un Trevenant En Fusion Strike Descubrimiento De Aventurera CubeFant Impidimp Snom Muy bonito Onyx Onyx Jigglypuff Un Gligar Está cool Es un Gligar Y Vickabolt Jamás había visto Este Vickabolt No, sí Ya lo había visto O sea El arte pues En este set En esta lata Los sobres buenos Son estos Van a ver Mira ese potencial Primplop Monferno Vertick Spiritomb Verme Impidimp Stardew Stardew De Yukamori Riolu Tor Terra Y Un Empolion Empolion Holográfico Está cool Está cool No es No es el gran Pool Del mundo Pero Un Empolion Se agradece Último sobre De la latita De Espeon B Energía Planta No Metálica Chale Ok Un casco Olla Executor Amigos de Galar Galar Friends Klink De Dene Un Kupcho Dusko Farfetch Oh Farfetch Doblemente Farfetch Y Un Escavalier F bro Esta Esta latita Estuvo muy F Cortes Comerciales Y recuerden Estas latitas Las pueden conseguir Conmigo En el laboratorio Del profe En 370 Por cada una Ok Ahora Es el turno De la lata De Umbreon Umbreon Es un Poké Muy Muy Bueno Y pues Vamos a ver Que viene En su Latita La verdad Este Umbreon Está super Chido Y pues La carta Aún más Está Increíble Vamos a ver Que trae Oh Esto venía Toda chuega Pero pues Igual Invasión Carmesí Fusion Strike Y Brilliant Stars Cuatro Sobrecitos Muy buenos Vamos ahora A comenzar Con Fusion Strike Vamos a Comenzar Con un Chef Morgrim Velos Ball Una Rapid Ball Muna Meowth Meryl Muy bonito Henry Tile Bull Bullpix Y Oricorio Oricorio Con lección De Ferborg Lo único Que sí Le pongo Un pero Son los nombres A veces Los pones Muy raros Y No es cierto Ni adiviné Las energías Este Miel Tank Nos salió Energía Contraataque Pilswine Un Stardew Muy chido Cacnea Todo gordito Bailando Stufull Un Shelmet Suablu Oranguru Y Un Cacturn Cacturn Con Púas Desgarradoras Y Ahora Dos Brilliant Stars Últimos Sobrecitos Energía Metálica ¿No? Energía Tipo Agua Un Chin Chino Unos Guantes Purificadores Dust Clubs Shroomish Un Bailant Tortoise Ah Huevo Ya Sabía Un Clink No Que no Venga Oh Muy bien Un Oranguru De la Trainer Gallery Muy bueno Muy bueno Muy bueno Puede que venga Algo rico Aquí atrás Un Manafi Ok No Bueno Lo intentamos Pero Este Oranguru Está chido La verdad Brilla Bastante Bastante Bonito Con Sabiduría Primate Y Surrar Y Último Sobre Astros Brillantes Brilliant Stars Con Arte De Arceus Arceus Papadios Energía Tipo Planta Weepile Dust Clubs Wargram Military Un Cupcho De Dene Un Farfetch'd Dusko Shinx Y Un Mahmortar F Pues muy bien Creo que Fue la segunda mejor lata Nos fue mejor con Silvian Con Silvian Y pues aquí están Las tres cartitas V De las latas De Evie Heroes O Héroes V Dene 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 Gracias.